Uno se cree que lo mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hoja muerta Que el viento arrastra ya va aquí Que te sonríen tristes y Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Que el viento arrastra ya va aquí Que te sonríen tristes y Nos hacen que lloremos cuando nadie Nos ve Que el viento arrastra ya va aquí Que el viento arrastra ya va aquí Que el viento arrastra ya va aquí Que el viento arrastra ya va aquí